Es una pena. Y respecto a la plivina, bueno, el problema es que yo muchas veces, a mí me encantaría hablar de la plivina largo y tendido, el problema es que me han dicho muchas veces, oye, esta es una compañía que cotiza en el mercado de bolsa, entonces no puedo decir todo lo que me gustaría, ¿no? Lo que sí que tiene que saber la gente, primero, es que es verdad que los trámites administrativos en este país son tremendos, ¿no? Y yo creo que muchas veces, y lo digo como investigador, que he presentado muchos proyectos de investigación en España, ese trámite administrativo te ahoga, te manchaca. Y es verdad que yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es quitar trámites administrativos. Ahora mismo, bueno, te puedo decir que 20 minutos antes de entrar estaba, estoy whatsappeando con gente de la empresa y con la, bueno, con una de las empresas que nos está ayudando a crear este protocolo que vamos a presentar la semana que viene, ¿eh? Porque, bueno, requiere mucho trámite y mucho ajustar las cosas para que se permita el ensayo clínico. Vamos a empezar, quiero empezar el ensayo clínico en marzo, a primeros de marzo, empezar el reclutamiento. Y una vez consigamos reclutar pacientes, tenemos cuatro servicios de urgencias, vamos a ir a velocidad de crucero, se lo garantizo, me voy a dejar la piel y nos vamos a dejar la piel los investigadores en avanzar lo más rápido que podamos. Y ojalá a finales de marzo tengamos datos concluyentes de este ensayo clínico que empezamos en los servicios de urgencias y que ojalá sean tan prometedores como creemos. Porque, fíjate, se ha demostrado que la infectividad resulta de la carga viral o es clave la carga viral y la infectividad y, sobre todo, además, el pronóstico, ¿no? A mayor carga viral hay pacientes seleccionados, pues pacientes que tienen más propensión a la enfermedad que ingresan y que pasan por la UCI y que fallecen. Fíjate si consiguiéramos, como pretendemos, en cuatro días eliminar la carga viral con una sola dosis de aplidina intravenosa. Sería fantástico. Bueno, sería...